8 de la mañana, un minuto, la última, don Aurelio, señor. Sí, sabe que puede que usted se aterre por lo que le voy a decir. A ver, sorpréndeme. Pero estoy por primera vez de acuerdo con el ministro de Defensa. Yo haría el balance que hace el ministro de Defensa. ¿Sí se acuerdan lo que dijo que Lula reprodujo esta mañana temprano? Lo que pasa es que el ESMAD a duras penas cambió de nombre. Lo dijo el ministro Velázquez. O sea, es el mismo ESMAD de toda la vida y en esto el primer responsable es Gustavo Petro, que engañó a los jóvenes y a las jóvenes de Colombia cuando en la campaña electoral prometió que iba a acabar con el ESMAD y no cumplió. Y lo que hizo fue, como dijo el señor ministro de Defensa, a duras penas cambiarle el nombre al ESMAD. Partamos de ahí. Yo puedo discutir caso por caso. No es el mismo, Petro engañó a la juventud, Petro engañó a los jóvenes, les dijo que iba a acabar con el ESMAD, con ese ESMAD que le saca los ojos a los jóvenes. Bueno, sigue siendo el mismo ESMAD, como lo dijo hoy el ministro de Defensa. Después discutimos caso por caso. Si ese graffiti no, si esa cosa no. No le sacaron los ojos a nadie viernes tampoco. Pero sigue siendo el mismo ESMAD. Pues reaccionó porque intentaron quemar a un ser humano. Bueno, ha habido unos cambios profundos en los protocolos. Lo que pasa es que no puede entonces la policía desmontar la fuerza que acompaña a las manifestaciones y actúa en casos necesarios. Perdón Ricardo, disculpe Ricardo. Cuando Petro dice en sus trinos, se procedió discriminadamente, todavía estamos. Él es el primer responsable porque no desmontó el ESMAD y faltó a su promesa de campaña. Engañó al país, engañó al país con el ESMAD. Lo dice el ministro de Defensa. Es que lo dijo el ministro. Aurelio, sí, sí. Por fortuna no se desmontó el ESMAD.